Ok, esto es mi generador eléctrico, ahora estamos acá, no hay electricidad Y ya tenemos electricidad Esto es un UPS de 1500W y esto es mi cargador solar Ahorita está un poco baja la batería, pero ha estado toda la noche nevando, no hay mucha luz Pero aún así el panel solar está cargando y se puede ver Cuando el panel solar no carga, esto no está, solo está la batería Y pues ahorita está generando 23 puntos y la Juana Pues ahí también se mantiene Y eso, estos dos son los que vienen positivo y negativo de arriba Estos son los que van hacia la batería Y aquí tengo mi sistema de baterías Tengo una pequeña Tres grandes Y aquí tengo otra que voy a agregar dentro de poco Es una batería Caterpillar Y... Y... Pues por ahora Dice que... ¡Ah! hay una batería que está mala me están matando a las demás y creo que sé cuál es es ésta esta batería se descarga estas cuando duran meses sin cargarse se mantienen a 12.5 12 voltios está duran par de días y se baja 9 sobre esta batería ya no sirve necesito hacerle una una limpieza tengo que sacar todo del ácido y se le mete bicarbonato con agua agua destilada se lava y se saca toda la suciedad luego que está limpia y todo se vuelve a llenar con el ácido se filtra y se le falta le puedes poner agua destilada para que llegue a su nivel ya que está a su nivel le pones una carga lenta pues unos 15 20 minutos luego se hace un test si la carga está en arriba de 12 está buena pero si la carga tiene menos por decir 9 entonces ya la batería ya ya valió la vez suyo valió verduras entonces por la batería ya no sirve sólo voy a hacer eso con esta y pues esas están bien y ya es incrementar un poco las baterías poner unas que se unas 8 baterías para aumentar la potencia de mi generador porque actualmente sólo dura cinco horas sin cargas son las baterías cargadas al tope y el panel solar desconectado está durando cinco horas de energía 1500 watts 120 voltios y pues con eso puedo trabajar aquí en mi tallercito que ahorita tengo un desmoda porque está nevando afuera tengo todo acá metido tengo mi moto tengo acá esta es mi máquina por mover tierra eso es para hacer mis plantas este es mi generadores también estos son generadores pero actualmente los tengo apagados porque pues este este motor necesita trabajar trabaja cuando hace voltios pero las revoluciones son muy pocas entonces puedo subirlo hasta 120 120 voltios y con 75 voltios que la meta ya tiene muy buenas revoluciones esto me mueve el alternador que genera 14.5 voltios no recuerdo cuánto operaje pero mucho y tengo más tengo tres generadores más allí y está también esto es lo que estoy haciendo ahorita he quitado estas son de metal son unas pesas solo las estoy cortando a que queden así de esta manera para que el motor este no se caliente bueno no se calienta para nada pero igual la fuerza que ejerce al momento del arranque pues necesita mucha fuerza y empieza a generar de a poco va subiendo como por ejemplo aquí lo muevo y ya marca 5 6 voltios pero este este es el que mueve a las demás ya esa ya está generando ya genera hasta máximo 35 voltios les he sacado a cada una son son tres y aquí tengo dos más que se les quiero agregar entonces lo que quiero hacer es que bueno entrar entre todas generan ciento que ven no entre las tres generan 135 voltios pero quiero incrementar esta y esa y quiero poner esto que es como un tipo convertidor de rpms porque la idea es que esto da una vuelta completa y allá dan media vuelta entonces la idea es usarlo al revés cuando esta da una vuelta aquí va a dar pues tres o cuatro vueltas entonces la idea es adaptar este con este y sobre esta parte movería esta y al hacerlo con una vuelta que de aquí y aquí dará tres o cuatro vueltas entonces eso me va a dar un mayor eficiencia por la rpms el alternador va a producir mucho más amperaje estos van a producir más amperaje y más voltaje entonces al tener cuatro activos estaría sacando por lo menos hasta ahorita sacó 140 voltios pero el amperaje demasiado bajo son iguales y todo eso pero como si quiero usar como si puedo usarlo y es lo que hago pero la cosa es que en el arrancó pierdo mucha fuerza cuando conecta la esquina y este sufre porque al arrancón de la sierra estos generan fricción debido a la carga que genera el como les digo como es un bajón sobre entonces se baja la energía un poco por la fuerza que utiliza para empezar a mover la sierra ya cuando la sierra ya se mueve ya genera normal y todo pero la idea es incrementar las rpms para que aumente un poco el amperaje y al tener más amperaje la energía va a tener mucho más fuerza y ya voy a poder utilizar más ahorita esto funciona perfectamente para luces para cargar mis baterías para conectar muchas cosas pero quiero incrementarlo hacerlo mucho más fuerte se le puede y pues como ahorita no tengo electricidad así tan fuerte pero este de 1500 watts 120 voltios es lo que está sacando ahorita lo que está sacando ahorita carga el 5% 57 vatios pues los paneles están ahorita un poco un poco no tienen amperaje está si no tienen amperaje ya está cargando pero no hay amperes 0 amperes usualmente tienen 10 tengo 3 paneles pero se mantienen entre cuando está abajo está 2 5 amperes hasta 10 pero ahorita hay voltaje pero no hay amperaje son muy poca fuerza esto va para las luces pero actualmente no las tengo conectadas aquí ya que salen del ups ahí sale mi conector esa eso de arriba es el cable que va hacia la luz y este que está aquí es el que va hacia afuera hacia los paneles solares soy este es mi choza mi choza es tu choza y pues ahorita tengo que limpiar un poco acá porque tengo un desmoder aquí y ya eso es para la gente que pues que al igual que yo les gusta eso de la energía libre energía infinita energía limpia energía pura sin tener que pagarle a nadie por cierto la gente he escuchado por ahí como que en españa y eso los gobiernos quieren cobrarle a la gente por la luz que reciben del sol o sea si tú tienes paneles solares en tu casa tú tienes que pagar por esa energía que recibes del sol o sea si tú generas tu propia energía tienes que pagarle al gobierno y déjenme decirle que esa es una tontería los ricos siempre buscan la manera de robar dinero cuando no lo pueden robar generan leyes para seguir robando actualmente en el salvador la gente dice que no pero el gobierno y muchas empresas quieren privatizar el agua que quieren decir con eso actualmente hay muchos pozos y todos que por ejemplo la compañía que vende el agua en el salvador es anda y como anda anda la fregada porque usualmente llegan recibos muy altos el agua no cae todo el tiempo ellos se apoderan de como por ejemplo inicia una colonia una colonia nueva abre un pozo el pozo es un pozo comunitario sobre el agua va hacia las casas pero a llaves afuera en las calles y eso la gente puede llenar agua gratis entonces llega anda mete mete mano en eso llega con acuerdo con el alcalde le dice sabes que vamos a hacer business yo te doy una feria y tú me dejas apoderarme del pozo son hacen business anda se apodera del pozo comunitario y extrae agua de ese pozo construye tanques y le vende el agua a la gente al privatizar el agua básicamente las personas que tienen pozo hacen un esfuerzo por construir su pozo sacan agua de su pozo pero que creen que si privatizan el agua el agua que tú sacas de tu pozo tienes que pagarla el agua que sale de los virtientes nacimientos o ojos de agua como le llaman tienen que pagarla el agua de los ríos tienes que pagarla el agua de la lluvia tienes que pagarla pero que vamos que tienes que mantener a los ricos a cambio de nada ellos no dan ningún beneficio ellos no dan como se dice pues nada sólo quieren prácticamente joder a la gente ellos quieren dinero les interesa el dinero no les interesa la gente hacia la vida pero hay mucha gente que defiende que dice que eso es mentira que el gobierno no va a hacer eso que el gobierno quiere ayudarnos y señores el gobierno quiere ayudarlos a que se jodan ayudarlos a que sigan como están cuando la gente va saliendo para arriba ellos buscan la manera de echarlos para abajo joden a la gente y actualmente actualmente ha salido el nuevo presidente del que esperamos en dios en que algún cambio y saque todos esos dinosaurios de la asamblea el problema como en el salvador la corrupción la delincuencia y todo empieza desde la asamblea quieren acabar con los delitos quieren acabar con todo acaben con asamblea legislativa y a la corrupción la delincuencia va a acabar señores así es que los dejo dejen voy a limpiar mis paneles solares porque tienen mucha nieve y es por eso que no están cargando bien qué luego les hago un vídeo para explicar bien cómo puedes generar tu electricidad con paneles solares o cómo reutilizar motores de la basura como en este caso para generar tu propia electricidad y tener electricidad gratis los dejo y bueno suscríbanse al canal ya que primera vez que lo digo pero igual ayuda suscríbanse si les gusta el vídeo quieren algún tipo de consejo tienen alguna duda denle like dejen sus comentarios y yo les estaré dando mis respuestas o ayuda a lo que necesitan gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima